Sin mayores contratiempos, Naomi Valles se impuso por decisión unánime a Hillary Romero de Guatemala llegando a su victoria número 7 con 4 knockouts. Fue una pelea en la que Naomi tuvo al principio sus complicaciones para lograr encontrar su distancia ante una Hillary Romero de Guatemala muy fuerte que iba siempre hacia adelante lanzando golpes un poco desordenados que impedían entrar a la costarricense. Aún así, Naomi gana sin complicaciones y llega a su victoria número 7, 4 de ellas ganadas por la vía del knockout. Soy Lázaro Malvárez, estamos acá en Santa Ana, San José, noches de boxeo para Canal de Boxeo.